¿Por qué utilizo una calabaza? Hola de nuevo, esta vez hice algunos nuevos diseños para mis videos. Me emocioné mucho, entonces pinté este fuera de cámara y este es el que voy a empezar ahorita. Algunas partes van a ir en cámara rápida y otras a una velocidad normal, porque si no el video sería como demasiado largo. Entonces, ¿por qué razón utilizo una calabaza? No es que me dé pena salir en los videos, pero como que no me sale muy bien. Lo he intentado en algunas ocasiones y por alguna razón me cuesta muchísimo hablar frente a la cámara. O sea, hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero en definitiva es algo que quiero cambiar, o sea, sí tengo pensado salir en la cámara más adelante. De hecho, para los que no me conozcan, esta soy yo y les presento a mi gato Lucifer, Lucy de cariño. Pero por el momento en lo que logro solucionar eso, pues seguiré utilizando la calabaza. Que de hecho tiene nombre, se llama Moon. No tengo pensado eliminar la calabaza. O sea, voy a seguir utilizando a Moon, aún si aparezco en los videos. Simplemente la voy a utilizar en los que simplemente esté pintando o haciendo tutoriales. Y es que claro, tengo pensado hacer otro tipo de videos también. Esta es la segunda calabaza que termino y me está gustando bastante. Este es el tercer diseño que voy a pintar. Decidí hacer más diseños porque sentí que las expresiones que ya tenía eran como muy limitadas. Y también como que aburre mucho el verlas mismas todo el tiempo. También en algunas ocasiones la calabaza no coincidía con lo que sentía. Y por eso mismo en algún punto se volvió un poco frustrante. A pesar de que sigo creyendo que la cantidad que tengo no es como poquitas. Pero tampoco son muchas. Y de hecho esta de aquí está dañada. La tengo que reparar, pero pues eso lo haré en otro momento. Que ahorita ya no me quedaron ganas porque pinté muchas calabazas. ¿Por qué el diseño es una calabaza y no otra cosa? Pues no sé si muchos ya se dieron cuenta, pero yo firmo como pumpkin. O pumpkin que significa calabaza. Por cierto, estos son los tres diseños que hacen falta. Yo creo que vamos bastante bien de tiempo, no me he pasado. Me preocupaba un poco el extenderme demasiado con este video. Pero bueno, por esa razón de que mi firma es calabaza. Pues tiene como sentido. Esta firma la escogí hace bastante tiempo, cuando estaba en la carrera de artes. Y de hecho fue gracias a una de mis amigas que de hecho me comentó que si por qué no empezaba a firmar como pumpkin, porque pues utilizo mucho las calabazas. Las tengo en mis audífonos. Me gusta decorar mis libretas con calabazas. Y a pesar de que no las pinto demasiado, pues no sé. Se da la impresión de que de hecho me gustan demasiado. Y pues así es como se decidió lo de mi firma. Esta expresión está súper graciosa, creo que me gustó bastante. También decidí hacer un chibi. Es la primera vez que hago un chibi de mi calabaza. Así que me quedó medio chistosito, pero funcionó. Ahora me gustaría contarles un poquito de dónde me inspiré. O de dónde saqué la idea de utilizar como un avatar. Y luego después pegarlo a un palito de... Pues parece un palito de bandera, ¿no? Pues para empezar esto ni siquiera es algo nuevo, ¿no? Esto lo vienen haciendo los VTubers desde yo creo que hace mucho. Esto de utilizar como un avatar. Este es el último diseño de calabaza. Y no sé muy bien cómo lo voy a usar porque es una expresión como llorando. Al principio pensé que podría ser lo mismo que los VTubers. Porque pues no puedo aparecer todavía muy bien en los videos. Pero como no sé hacer animación y tampoco sé mucho sobre el programa que utilizan. Pues no se pudo. Pero mientras miraba videos de las artistas que me gustan en TikTok. Me encontré con Pencil Leando. Y de hecho me di cuenta que ella hacía algo similar. Aunque de hecho ella sí sale en los videos. Luego encontré a Rebel Sweet que de hecho ella también utiliza muñequitos de papel. De hecho es por ella que empecé a mover un poco más la calabaza. Y también empecé a utilizarla más seguido para transiciones en los videos. Como esta. Solo que todo esto hace más difícil grabar. Y luego después editar los videos. Pero está bien porque me gusta el resultado. Estos son todos los diseños de calabaza que hice para este video. De todas las calabazas ¿cuál fue su favorita? Espero les haya gustado saber un poquito más sobre Moon. Y el por qué lo empecé a utilizar. Se suponía que Moon era una representación de mí. Pero no nos parecemos. Si llegaste hasta aquí te voy a contar que tuve que repetir esta calabaza de aquí. Porque me equivoqué. Los colores eran muy diferentes a los que ya había estado utilizando. Y pues nada. Me tocó repetir todo de nuevo. Me di un poco de coraje. Pero pues ni modos. Es mejor volverlo a hacer para que quede bien. Y al final de cuentas el papel no se desperdició. Porque al reverso lo utilicé para probar los colores. Y que esta vez no me volviera a pasarlo de la equivocación. Ahora sí, eso sería todo. Me despido. Bye bye.